Uno, es falso que la Corte haya declarado constitucional la ilegal e inconstitucional reforma de 2021. Segundo, queriendo engañar a la gente, le dicen, de los 12 puntos de la coalición Va por México, hemos incorporado 8. Si no votan a favor del proyecto, es porque realmente están engañando a la gente. No, los puntos de acción nacional se distribuyeron en dos ejes temáticos, pero realmente son 22. Se garantizan las tarifas más bajas, ya sea mediante subsidios o mediante la colocación de paneles. ¿Qué es lo que buscamos? Separar CFE en varias empresas y que su ministro básico sea independiente. Aquí, en su dictamen vemos lo contrario, quiere hacer una CFE fuerte, omnipotente, omnipresente y no sujeta a la ley. En nuestra propuesta, vamos por mecanismos de subastas de cobertura eléctrica en mediano y largo plazo. En su propuesta, las quieren cancelar. En nuestra propuesta, vamos por un manual específico para la protección del usuario de CFE. Ustedes por darle más poder para seguirse lo fregando. En el tema de transición energética, se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética. Ustedes quieren que esa transición no la tenga el Estado, sino CFE, Manuel Barlet. Ustedes la apuestan al carbón y a las energías contaminantes. Nosotros vamos porque más gente pueda entrar al mercado eléctrico mayorista. Muchos han visto que solo los grandes se benefician de los menores costos. Nosotros queremos ampliar eso. Proponemos más libertad para los ciudadanos, no más control del Estado. Nosotros vamos por fortalecer la regulación del mercado. Queremos autonomía constitucional de la CRE. Yo no veo eso en estas reservas. Creemos que se debe generar una Comisión Nacional de Redes Eléctricas. Ustedes quieren que CFE siga teniendo transmisión y distribución. Proponemos que CFE, si bien quede sujeta al control, sea capaz de eficientarse con una gobernanza adecuada para ofrecer el mejor servicio. Nosotros estamos por fomentar la penetración de uso de energías renovables. ¿Cómo? A través de la generación distribuida para toda la gente. Nosotros vamos porque existe una Comisión Nacional de Redes Eléctricas que fortalezca el sistema eléctrico y realice más subasta. Nosotros vamos por un perfeccionamiento en el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. Queremos reformular el modelo de CEL. Acá ustedes solo mantienen en su reserva que se cancelan y dan una declaración general de que buscarán otros mecanismos, pero no como nosotros que queremos equipararlos al mercado internacional. Como ven, no hay absolutamente ningún punto de coincidencia. Uno, el del derecho humano a la electricidad, nada más.